El 14 Ya va Igual que naces, morirás Igual que sufríes, sufrirás Igual que te va bien, te irá mal Será casualidad, suerte y el karma Nada, las cosas pasan En el rap también hay capos, como en Nápoles En el parque hay canadienses, pero joder, hacen bien Mientras ideas requieren sacrificio Con la capucha puesta, rasteando es mi oficio Un vicio como el tabaco, pero más necesario Tengo esperanza, pero a veces pienso en volarme los sesos Niños en la cica, sin alimento y en los huesos Ellos no cuentan como víctimas del capitalismo, no Del ozono destrozado, el mundo en mil pedazos Famosos, tu único don es ser vos Si la madera te persigue, tú aceleras De recorrer aceras, buscando aventuras Sé cómo hacerlo, tengo la manera Me muero en cada página, que lleno de líneas Me trozos todo lo que tengo por mi culpa Cada acción analizada, analizada con lupa Claro que tengo fallos, pero no me los susurras Aunque no quieras a hostias maduras en soledad No vale lo que hagas mañana, todo se pasa Todo tiene fecha de caducidad, morimos Sono melancólico porque parece que no espabilo Hago todo mal y encima grabo lo que salga Con la esperanza de que algún día me entiendas Recuerdos tristes acumulan y no se van Siento cada palabra de cada tema en cada vértebra Y no paro de hacerlo porque me beneficia Llorar y al sentir tan con la que expresar el dolor Que se acumula después de cada error Pasas página pero para siempre la dejas escrita Arrepentir se fue una opción antes de hacerlo El miedo es bueno porque si no estarías muerto El ansia por ver amanecer te mantiene despierto Intento explicar lo que siento en estos fragmentos Vive el momento antes de quedarte tieso De quien cerró los ojos para no abrirlos Sintiendo un frío atroz porque estás lejos Un fuego sin luz consume todo lo eterno Llegará viejo pero será en malas condiciones O los pulmones con humo que antes disfruté Pienso mucho en todo, sobre todo en la muerte No tengo suerte y en nada acerté No tener lo suficiente pero si hambre Caigo en lo mismo de siempre joder Parece que nunca aprenderé sabes Algún día todo estará en orden Pero no sabré el origen del hombre Ni el porqué de existir y entender Moriré sin saber más de lo que supe Me duele más el mundo cuando no estás Cuando estoy mal y no veo a nadie detrás Que cuide mi espalda, entienda mis palabras Ama a mi familia aunque nunca lo diga Porque por ello sin dudar lo mataría No necesito ayuda pero a veces no está de más recibirla Sabría que decirla pero nunca lo haría Todas 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 las gracias No necesito y no se sentí Lo que teo O Lo Lo Lo